Música No te pido nada, yo no soy mujer, no te pido eso ya, sino pa' mi vieja y amor Tú sabes que yo tengo lo que no tiene potas, cuando vuelvo mi marco, el puso se ha roto La mujer sabe lo que nos toca, si quiere todo eso, se nos toca la roca Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado Sabes, tú me has dado tanto, quizá no me extraño, ya no tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Aquí tengo otro paso, yo me tengo la necunic, vamos a cocinarla Yo tengo una eva que brinda, que es grande, mucha clase pero con más indisciplina Las niñas de suerte, en la impotente, que es grande, que es grande, que es grande Yo tengo una eva que brinda, que es grande, 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 ¡Suscríbete! ¡Aplausos, gracias!